Excelentísimo señor Miguel Díaz Canel, presidente de la República de Cuba. Excelentísimo señor jefe de Estado y de Gobierno. Su excelencia Bruno Rodríguez, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba. Su excelencia ministros y ministras de Estado del Grupo de los 77 Machina. Permítanme iniciar transmitiendo nuestras sentidas condolencias y solidaridad a las distinguidas delegaciones de Marruecos y Libia en estos momentos complejos que ambos pueblos amigos están enfrentando. Es un gran honor estar en la patria de Martí y saludarlos en nombre del excelentísimo señor presidente de la República de Panamá, Laurentino Cortizo Cohen, en ocasión de la cumbre del Grupo de los 77 Machina. Un bloque de Estados en vías de desarrollo comprometidos, pero también muy alineados detrás de un mismo objetivo, el desarrollo y la vida digna, la vida digna de todos los seres humanos. Quiero iniciar agradeciendo a Cuba por el destacado rol al frente de la presidencia del G77 y China y su titánica labor en la impecable organización de esta cumbre, celebrada en esta ciudad que para Panamá tiene un significado de fraternidad caribeña. La ciudad de Panamá es la única ciudad caribeña en el Pacífico, que además conecta en una línea geográfica directa con Habana. La ciudad de Cuba nos inspira que a pesar de sus desafíos históricos ha logrado adaptarse ingeniosamente y participar preponderantemente en el sistema multilateral en el que nos manejamos todos. Hoy nos reunimos aquí para tratar un tema central, los retos actuales del desarrollo, el papel de la ciencia, la innovación y la tecnología. Para partir, por supuesto, de un terreno justo, es imprescindible que reconozcamos que para que todos tengamos acceso a las mismas oportunidades de desarrollo, también debemos tener el acceso oportuno a los mismos métodos de financiamiento y al trato equitativo ante el sistema financiero global y así fomentar las oportunidades económicas a las que todos los estados aspiramos para el beneficio y desarrollo de nuestras poblaciones. En este espacio no caben medidas unilaterales, como el bloqueo que todavía afecta a nuestros hermanos cubanos. Y Panamá, tal como lo ha expuesto en varios foros multilaterales, una vez más reafirma hoy esta posición. Además, reiteramos este principio en el contexto que nos reúne aquí para considerar los avances en la tecnología, ciencia e innovación. ¿Por qué? Porque es importante dejar en claro que estos solo podrán florecer si todos operamos bajo las mismas condiciones y reglas. Las sanciones punitivas unilaterales, al igual que factores como la inestabilidad, falta de control territorial, ingobernabilidad, altos niveles de violencia y hasta el cambio climático, son causas que propulsan un fenómeno global que afecta a todos nuestros pueblos y en los últimos años, particularmente a Panamá. Ese fenómeno es la migración irregular, desorganizada y no coordinada. El resultado de esta crisis humanitaria es principalmente el sufrimiento humano y no debe ser ignorado. Todos debemos trabajar en la coordinación de políticas migratorias efectivas y realistas que respeten y resguarden los derechos de los migrantes, de la misma manera que abordamos las causas de origen de la migración. Para Panamá, los efectos de esta crisis se ven diario en nuestro Parque Nacional El Darién, fronterizo con Colombia, una densa selva donde encontramos todos los días migrantes que mueren en su peligrosa travesía, hacia Estados Unidos en su mayoría. Es por esta razón que hago un llamado con la mayor urgencia posible a todos. Por favor, Darién no es una ruta y no lo puede ser. Hemos recibido en lo que va del 2023 cuatro veces más la cantidad de migrantes que recibimos en un periodo de cinco años. Para este año se proyecta que 400.000 a 500.000 migrantes cruzarán El Darién. Panamá es un país de 4.5 millones de habitantes. Esta es la gravedad de la situación que nuestro país de manera enfrenta y por lo que pedimos el día de hoy solidaridad y cooperación. Es por eso que los gobernantes de nuestros pueblos y naciones deben enfocar sus políticas públicas en el desarrollo íntegro de sus territorios. ¿Y qué mejor nivelador del desarrollo humano que la tecnología y el acceso a las mismas oportunidades para cerrar las brechas de desigualdad en un mundo cada vez más complejo? Un mundo que enfrenta nuevas dinámicas globales, impactadas por la tecnología. La equidad de oportunidades que vienen con una cancha nivelada pudiera ayudar a nuestros jóvenes a no abandonar sus patrias y por ende todo lo que conocen y todo lo que aman. Hace menos de 50 años, cuando Panamá logró firmar los tratados que regresaron a nuestro país a manos panameñas, al Canal de Panamá, el general Omar Torrijos pronosticó, y abro comillas, el vacío que va a dejar nuestro triunfo sobre el colonialismo en la zona del Canal de Panamá debe ser llenado por una campaña de lucha en el frente económico interno que nos dé la victoria del desarrollo. Cierro comillas. Panamá, geográficamente colocado de manera privilegiada, es el guardián de una de las rutas globales de comercio marítimo más valiosas del planeta. Al consolidar el control completo del canal y nuestra soberanía, hicimos la transición del Panamá 2.0 para entrar en lo que clasifico como el Panamá 3.0, que a su vez coexiste con transformaciones, cambios, reajustes, realineamientos que son consecuencia de la Cuarta Revolución Tecnológica. Tal como lo predijo el general Omar Torrijos Herrera, nuestro reto aún hoy sigue siendo el desarrollo equitativo. Panamá reconoce que goza del apoyo de aliados importantes dentro del G77 y China, por lo que debemos mirarnos a los ojos con confianza y afianzar las estrategias de cooperación sur-sur y triangular. Como vehículo para intercambiar capacidades en ciencia, también tecnología e innovación. Eje 77 y China, como importante bloque negociador, debe también entrar en una etapa 3.0, también ajustada a la realidad global. Una etapa de renovación y de actualización ante los contantes desafíos que nos presentan. Estos avances deben ser no solo reflejados en una declaración como la que vamos a adoptar el día de hoy, sino con acciones concretas que incluyan a todos los sectores con políticas públicas y de financiamiento para el beneficio de todos. Quiero finalizar reiterándoles el apoyo irrestricto del gobierno del excelentísimo señor presidente Laurentino Cortizo Cohen y su firme compromiso con el multilateralismo y la erradicación de la pobreza a través del desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación. Y de esta manera, dar oportunidades a los más vulnerables del planeta. Panamá se considera un país promotor del diálogo y de la paz, pero también un interlocutor histórico comprometido con la armonía regional e interregional. Por eso, seguimos reiterando, no perdamos la esperanza, fomentemos siempre el diálogo, cultivemos la solidaridad y la sinergia entre nuestras naciones como el único, el único mecanismo válido y sostenible para resolver diferencias, unir a nuestros pueblos y crear igualdad de oportunidades. Muchas gracias. Gracias. Aplausos 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 Aplausos